Buenos días, entonces, para la gente que no estuvo con el Cajut con nosotros, hicimos el Cajut de torsión, ganó un tal Iván Nieves Kivat, es un apellido bastante complicado, vamos a estudiarlo para la próxima mejor y no leerlo en el momento que nos fue la mejor idea. Arrancamos entonces con la primera clase de solicitación por corte, también llamada flexión variable, porque la razón que sí varía la flexión hay corte y si hay corte varía la flexión, son sinónimos. Y la presentación de hoy, como la gran mayoría, fue hecha por colaboradores de cuatrimestres pasados, que en algunos casos continúan con nosotros este cuatrimestre. Lo que es corte fue justamente Cotama y Bauti. Creo que la presentación de hoy es todo de Cotama y lo de Bautista es la clase que viene, simplemente para darle crédito a la gente que se lo merece. Y arrancamos entonces con lo que es el repaso teórico de lo que es flexión variable o corte, o mejor dicho, las tensiones generadas por estas cosas. Entonces, lo que habían visto ustedes en realidad el martes de la semana pasada, no de esta semana, es que cuando ustedes tenían una sección, o sea, ustedes podían tener una sección, o sea, una viga donde la sección de la viga era una cosa rectangular, y esto ser una cosa maciza, pero también podríamos formar la misma masa, digamos, el mismo volumen de material, pero con una segunda opción, donde simplemente ponemos un tablón arriba del otro, y en vez de poner una viga grandota de, digamos, 20 por 80, ponemos muchas vigas de 20 por 20, teniendo la misma sección, pero no unidas entre sí. Entre estas dos secciones, ¿qué sección iba a resistir más? A flexión. Algo compuesto de esta manera, una viga o cuatro tablones uno arriba del otro. ¿Cuál es más flexible? La viga. La viga. ¿Este es más flexible? No, no, perdón, más resistente. Este es más resistente. ¿Y por qué es más resistente? No me acuerdo tal cual, pero creo que Mario habló sobre tensiones de resbalamiento entre entre las cuatro vigas que están abajo, las cuatro vigas. Entonces, como que la viga uniforme era más resistente. Pero no sé. Eso es razón, eso es correcto, eso es razón. Claramente estamos todos medio dormidos, o yo por lo menos. Esta viga, debido a que es una cosa sólida, va a tener tensiones de resbalamiento interno que van a permitir un mejor comportamiento. Pero cuando estamos hablando de flexión, en flexión, ¿qué era lo que definía el parámetro más importante de la sección para determinar su resistencia? Creo que Laura me dijo la inercia. Se escuchó medio raro, Laura, pero estoy intentando adivinar que vos viste la inercia, que es justamente el J. Y el J de arriba y de abajo, ¿son iguales? Sí. ¿Ambos J son iguales? ¿El J de una sección de 20 por 80 es igual que la inercia de cuatro tablones de 20 por 20? ¿Cómo calculamos la inercia de lo de arriba y la inercia de lo de abajo? ¿Siguestop makes a anderencia de cuatro tablones de un parámetro de un parámetro un parámetro un parámetro de un parámetro? Le hesia. Obar. 20. Para arriba. Por 80 80 al cubo Sobre 12 Y lo de abajo sería Bueno, 20 de vuelta Pero esta vez Tendrías que dividir Cada sección O sea, sería 20 sobre 4 Son 4 tablones Al cubo ¿Por qué 20 sobre 4? 80 sobre 4, querés decir Claro, perdón Y eso 80 es justamente la altura de cada tablón Es 80 sobre 4 Sobre 12 Por 4 La inercia de lo de arriba es la inercia del conjunto La inercia de lo de abajo Es la suma de las inercias de cada tablón Y la suma De 4 inercias chiquitas Es mucho menos que lo de arriba Fíjense que lo de arriba Termina siendo lo mismo que poner 20 por... Ese es un 2 Créanme Habría que además Pasarlas al baricentro, ¿no? Darían términos Sí, me faltan términos de Steiner Más Steiner Tenés razón Muchísimas gracias Me estaba comiendo algo muy Pero muy importante Y al decir eso Escribí mal lo de arriba Así que corrijamos Lo que estaba queriendo hacer Lo que quería poner arriba Es que lo de arriba Poner 80 Es lo mismo que poner 4 por 20 al cubo Es como que el 4 está elevado al cubo Es cierto que falta Los de Steiner Y eso Agrega términos adicionales Pero el J este Es mucho más grande Que el J este Y eso es lo que dice acá La inercia de la sección de arriba Es mucho más grande Que si solo 4 veces La inercia de cada parte Y como me corrigieron correctamente Hay que incluir Steiner Pero no cambia Estas relaciones Y eso hace que la inercia De lo de arriba Sea mucho más grande Que lo de abajo Entonces poner 4 tablones Sueltos No es lo mismo Que poner Un tablón macizo Y lo segundo Es que Lo que si pasa Es que poner Un tablón macizo Es lo mismo Que poner 4 tablones Que después Los tablones Le pongo epoxi Acá Para pegarlos Y hacer una cosa maciza Entonces Si los tablones Están sueltos Resisten mucho menos Si los tablones Los uno De alguna manera Con pegamento O con algún tipo De clavo Algún tipo De bulón Eso va a generar Que los tablones Pasen de comportarse Como tablones Independientes A comportarse Como un conjunto Y ahí está La diferencia Entre el tablón suelto Y el tablón unido Es justamente La unión Y esa unión Permite Que aparezcan Estas tensiones Tangenciales Que estaba hablando Matilda Al principio Entonces Para continuar Un poco Con la idea Esta de los Cuatro tablones Si yo tengo Ahora esos Cuatro tablones O la estructura Formada por Cuatro tablones Y le aplico Estas dos cargas Y quiero ver El comportamiento De esta estructura De esta De esta viga Lo primero que hago Es calcular Diagramas de momentos Y calculamos El diagrama de momentos Y me da Esta cosa Lineal Constante En el centro Y lineal De vuelta En el otro lado Y esto Es un tipo De Carga muy común Para justamente Generar flexiones Constantes En el centro Y lo que vamos a hacer Es analizar Justamente Que sucede En esta zona Que es la zona Donde varía Mi flexión O si hubiésemos Dibujado Diagramas de corte La zona Donde tenemos corte Porque si acá Tenemos que hacer Diagrama de corte Es P 0 P Entonces Vamos a analizar Que sucede En esta sección En esta Este tramo AA Donde tengo Flexión variable O donde tengo Corte Para analizar Esto Justamente Cortamos acá Y vamos a ver Esto de acá Es decir Generamos un corte Por AA Y vamos A analizar Esto de acá Cuando hacemos Ese corte Tenemos Las solicitaciones Que vemos En el recuadro De la derecha El momento Flexor Me quiere Traccionar abajo Y comprimir Arriba Y adicionalmente Tenemos un corte Que va Para abajo El corte Que va Para abajo Ahora Perdón Cristian me mandó Un mensaje Muy correcto Pero lo vamos A decir Después El corte Que va Para abajo Es justamente Lo que vamos A analizar Las tensiones Debido A esto Las tensiones Debido A esto Ya lo saben Calcular Debido A lo que Vieron En la clase Flexión Entonces Si las tablas Están unidas Trabajan Como una Única sección Y ahí Si resisten Más Pero para Que Trabajen Como una sección Tiene que haber Es unión Y vamos A analizar La fuerza Que aparece En la unión De esas tablas Que son Tensiones Generadas Por este Q Pero que Claramente Van a estar En el plano De Donde pusimos El pegamento Donde pusimos La unión Entonces Las tensiones Que vamos A estar Calculando Las vamos A estar Calculando En este plano Dense cuenta Que justamente Lo que yo Pegué Fue Una tabla Con otra Y entonces Lo que me va A dar Yuravsky Es Las tensiones Acá Generadas Por este Corte Y para Que haya Tensiones Acá Tenemos Que haberlas Unido Porque Si no Las unimos Esto acá Sería Nuevamente Un borde Libre Hay Simplemente Un tablón Apoyado Arriba Del otro Y eso No puede Generar Tensión Por eso Y es por eso Que si no Las unimos No hay Tensiones Cada sección Trabajo Por separado Y si Si las Unimos Aparecen Estas Tensiones Que van A lograr El trabajo En conjunto ¿Se entendió Esta idea? Si Si Bien Si se entendió Esta idea Vuelve un segundo Para atrás Porque Cristian Me mandó un mensaje Muy polay Pero lo que Quiso Decirme Es que Dije Una Borrada El J De Esto Y el J De Esto El J De Arriba Lo había Calculado Correctamente El J De Arriba Es 20 20 80 Al cubo Dividido 12 El J De Esto Es 4 Vezes 20 Por 20 Al cubo Dividido 12 Y No Tiene Steiner No Se suma Los Términos De Steiner Porque Steiner Se suma Si Se sumarían Si fuese Una Única Sección Y Estas Secciones Trabajan Como 4 Secciones Independientes Si Yo No Uní Esos 4 Tablones Los 4 Tablones Trabajan De Forma Independiente Entonces No Trabajan Como Un Conjunto Y Tengo Que Reducir Su Inercia Al Varicentro Conjunto Porque No Son Un Conjunto Sino Que Son Justamente 4 Tablones Distintos Tengo Que Reducir Cada Tablón A Su Varicentro Únicamente Y Entonces No Tengo Que Sumarle Los Steiners Para Llevarlo A Este Punto Porque Ese Punto Deja De Ser El Conjunto Porque No Tengo Un Conjunto Tengo Cuatro Tablones Independientes Christian Me Dijo Esto Que No Quería Interrumpirme Digo La Burrada Creo Que Mejor Así No Queda Una Idea Durante Cinco Minutos Errónea Despido Disculpas Por El Error Y Por Favor Corregime ¿Se Entendió Esto Y Por Qué Esto Y Por Qué Está Mal Lo Que Dije Antes Y Pero No Influye Como La Disposición De Trabajan De Forma Independiente Justamente Es Como Que Cuando Si No Están Unidas Cuando Yo Aplico La Carga Hay Una Especie De Compatibilidad Pero En realidad Cada Tablón Se Lleva Un Cuarto De Las Tablas Vamos A ver El Dibujo Que Es Muy Importante Si Yo Tengo Una Flexión En Lo Si Yo En Cambio Tengo Una Flexión En La Parte De Abajo No Tengo Un Sigma En El Conjunto Porque No Hay Un Conjunto Cada Uno Va A Tener Un Diagrama Distinto Independiente De Las Tensiones Cada Uno Se Lleva Un Cuarto Del Momento Y Genera Tensiones En Base A Un Cuarto Del Momento Total Que Hubieses Calculado Entonces No Importa Si Una Si Vos Un Tablón Lo Pones Un Poco Más Arriba En Real No Podría Porque Estaría Flotando Porque No Están Unidos Entre Sí Entonces No Importa La Posición Porque No Hay Unión Si Estuviesen Unidos Si Importaría La Distribución Porque Justamente Al Estar Unidos Compatibilizas Deformaciones Y Ahí Si Te Cambia La Diferencia Porque Fijate Que Estos Diagramas De Sigma Son Iguales A Los Diagramas De Épsilon Arriba Arriba Todo De Forma Como Un Conjunto Como Una Única Recta Abajo No Hay Una Deformación En Conjunto Cada Tablón Se Deforma Así De Forma Independiente Y Como No Hay Esa Compatibilidad De Formaciones No Importa La Posición De Cada De Cada Barrita Si Está Más Arriba O Más Abajo Es Lo Mismo Son Cuatro Barritas Y Si Las Pones En Vez De Esa Forma Las Querés Poner Así Mientras No Las Unas Es Lo Mismo Si Ok Me suena a un ok que me crees pero todavía no te cierra pero bueno si no te cierra volveme a preguntar vamos a dejarte unos minutos pero no dejes pasar mucho tiempo la duda para que después quede claro Vale Gracias Y entonces estamos trabajando estamos en este momento y estamos diciendo que si las tablas están unidas trabajan como una única sección pero aparecen fuerzas fuerzas justamente en unión de esta barra donde pongo mi epoxi mi unión y bulón o lo que sea que es en ese plano y justamente las fuerzas en este plano para relacionarlo con lo que estaba diciendo algo antes era lo que transforma que tenga Esto Esto así O sea un diagrama de sigma así como habéis visto antes en un diagrama de sigma de esta forma Este cambio se da por esta unión que justamente cambio el color a un violeta es lo que genera acá Una tensión tangencial que me permite la continuidad de las tensiones de sigma Esas tensiones tangenciales van a generar eso y para que puedan generarse tiene que haber algo que las una Entonces vemos pasamos a una faja diferencial como bien en estabilidad 1 y esto es simplemente estabilidad 1 tienen una faja si tiene una faja tienen a ambos lados Un corte si un lugar va para de un lado va para arriba del otro lado va para abajo y esto está en equilibrio Acá a cada lado tienen un momento y si esto es horario esto va a ser antihorario Y estos están en equilibrio pero ahora en realidad cuando dije que los Q están en equilibrio el Q está en equilibrio con Q en cuanto a fuerzas pero no en cuanto al momento que genera esta cupla Entonces Q por diferencial de X me da un diferencial de momento que tengo que equilibrar de esta forma Como esta cupla gira así, esta cupla el diferencial de momento necesario para equilibrar la cupla Q hace este sentido antihorario Y entonces esto es una faja diferencial de barra en equilibrio como veían en estabilidad 1 Y esto por las dudas para mí es muy importante, esto es independiente de la terna, fíjense que acá no hay X y Z Se equilibran para lograr equilibrio, si algo es horario se equilibra con algo antihorario, si algo va para abajo se equilibra para arriba Y fíjense que por ejemplo en ambos casos los momentos a ambos lados comprimen arriba y traccionan abajo porque la compresión y la tracción no depende de las ternas Es algo que sufre mi barra, mi material Justamente esto era el siguiente gráfico Cada momento genera un diagrama de tensiones a ambos lados de mi diferencial de barra Y arriba va a estar comprimido y abajo va a estar traccionado Pero así como estos momentos generan sigmas El diferencial de momento genera diferenciales de sigmas Y así como este diferencial de momento se equilibraba con algo relacionado al corte Este diferencial de sigmas se va a equilibrar con tensiones asociadas al corte Ese diferencial de sigmas se equilibra con unas tensiones tangenciales Que son generadas por el corte Entonces lo que hizo Juravsky fue justamente plantear este diferencial de sigmas Y ahí vemos una vista 3D de la misma historia Y dice la parte de arriba Está sufriendo esta compresión O este diferencial de compresión Por el diferencial de sigmas generado por el diferencial de momento Y acá tenemos los cuatro tablones Pero les recuerdo que estamos trabajando con el caso que esto está unido Todo esto eran cuatro tablones que los unimos Y por eso tenemos estos diagramas continuos de tensiones A los cuatro tablones los unimos Y tenemos este diagrama Y si queremos ver qué está haciendo mi unión Qué está haciendo mi pegamento Lo que hago es Hago un corte Por esa unión Y tenemos este gráfico que vemos abajo Y esto que tenemos acá Es simplemente este pedacito de tablón que tenía acá arriba Y este pedacito tiene Sigma Por el momento Y sigma por el momento Y un diferencial de sigma que me falta equilibrar Entonces tengo algo acá Una fuerza Que va para ahí La cara de arriba Está al aire libre No puede tener tensiones La cara al costado Está al aire libre Es un borde libre No puede tener tensiones La cara del otro costado Está con el aire No puede tener tensiones Entonces lo único que puede aparecer Es algo en la cara de abajo Que vamos a pintar de verde O resaltar mejor Algo en esta cara de acá abajo Que me equilibre a este diferencial de sigma Porque todas las otras caras las conocemos O son cero O valen sigma conocido Entonces En la cara de abajo En donde estaba mi pegamento Aparecen unas tensiones tangenciales Que equilibran mi diferencial de sigma ¿Vamos bien? Entonces vamos a trabajar con esto Y vamos a agarrar este pedacito de barra Vamos a calcular este tau Viendo solo el diferencial de sigma Volvemos a la barra Tenemos un diferencial de sigma Ese diferencial de sigma Para equilibrarlo Aparece un tau Del lado de abajo Y fíjense que el tau Si arriba estamos comprimiendo Con mi diferencial de sigma Abajo el tau sale para afuera Y este es el tau Que calcula Que calculamos Este es el tau Que equilibra Esta tensión Y este es el tau Que aparece en la cara Donde tenía pegamento Ese es el tau La tensión tangencial Que calculó Yuravsky Y ahora Entramos en la fórmula Yuravsky Y lo que es Yuravsky Y la parte más importante De todo este tema Yuravsky El señor Yuravsky Era un ruso Y como era un ruso Estaba escrito Su apellido en cirílico Si quieren saber Cómo se escribe Yuravsky Es eso ahí Yo no sé cirílico No sé si ustedes lo saben Si alguien sabe Fonética Acá es como se pronuncia Yuravsky Y por fonética Este Yuravsky Existen 800 maneras De escribirlo Y ahora sí Cada uno lo puede escribir Como quieren Lo quieren escribir con Z Vayan para adelante Lo quieren escribir con W Ningún problema Lo quieren escribir con Y Bueno Porque se escribe en cirílico Así que Tenemos un ruso Con un apellido En ruso Que se pronuncia Yuravsky Y pueden escribir Más o menos Como les parezca Acá sí Me voy a poner molesto En cómo se escriben las cosas Porque no sé Cómo se escriben las cosas Y no me voy a aprender Esas letras de abajo Y eso es lo más importante Que se tienen que llevar De todo esto Yuravsky Era un ruso Y su apellido Estaba en cirílico Bueno Otras cosas Que tenemos que saber De la materia Ya que estamos Y tenemos como Tres horas más de clase La atención de Yuravsky Era justamente Integrar este diferencial De sigma Entonces nos poníamos A integrar el diferencial De sigma En esta cara Y al integrar Ese diferencial de sigma En esta cara Llegamos a esta expresión Que justamente Como el diferencial De sigma Es asociado A diferencial de momento Y el diferencial de momento Está asociado al corte Hacen álgebra Que le hicieron con Mario Y llegaron A esta expresión Que la tensión tangencial Es proporcional A Q S J Y B Mientras más corte Más tensión tangencial Es razonable Mientras más J Y esto no es la J De este rectángulo Este J Este J Es el momento De inercia De toda la sección De todo el conjunto Completo El J El J Es el J De todo El S En cambio Tiene un asterisco Porque ese sí Es el momento Estático De la sección Que estoy cortando Y obviamente Es el momento Estático De la sección Que estoy cortando Porque el momento Estático De toda la sección Respecto a su eje Neutro Va a ser cero Entonces Esto no puede ser Nunca de toda la sección El S Es el momento Estático De la sección Que estoy cortando Que es esa cosa Celestita Que ahí sí No me animo A decir que es Ocian Esa cosa Celestita A ese pedazo Le calculo El momento Estático Respecto Al eje Neutro Asociado Al corte Lo vamos a ver Dentro de un rato Pero es El momento Estático Respecto al eje Neutro Asociado Al corte Y no al eje Neutro De la flexión Acá Lo que pasó Por flexión No pincha Ni corta O sea Esto se deriva De esa teoría Pero no utiliza El mismo eje Neutro Recuerdo J De toda la sección Entera Y B Es el ancho Que yo corté Vuelvo un segundo Para atrás Yo para hacer La faja Que hice Corté Por acá Corté Este ancho Entonces como corté Este ancho Este ancho B Es el ancho B que aparece Acá El ancho Que yo corté Y lo que hizo Juravsky Fue Usar después Cogí Para Decir que Esta tensión Que tengo acá abajo Por Cogí También la tengo Que tengo acá arriba Entonces Después terminamos Dibujando Tensiones tangenciales Sobre La sección Que estamos analizando Sobre la cara Que estamos analizando Pero debemos recordar Que la que calculamos Es la de abajo Y después decimos Por Cogí Deben ser iguales Y que justamente Estas tensiones tangenciales La azul Y la verde Tienen el mismo módulo Y Lo que decía Cogí Era justamente Que si yo tenía Una tensión tangencial Que concurre A la arista En la otra cara Concurre A la arista Y si en cambio Tengo la otra esquina La de acá Donde la tensión Se aleja La tensión Se aleja Y podemos Completar este cubito De esta manera Y esto es lo que decía Cogí Todas esas Tau Tienen que ser iguales Y tienen que tener Esas direcciones Entonces Calculamos La azul Y después Por Cogí La llevamos A la Verde ¿Alguna pregunta De cómo funciona Todo esto? Yo tengo una pregunta Escuchamos Gonzalo Como que El punto De aplicación De El Telegrama De tensión Normal De hoy al momento Porque no Genera Una Cupla Con la Tensión De Yuravsky Es como que no le agregaría Otra cosa más Me perdí El diagrama De tensiones Normales Para que crees Que el dibujito Lo tenemos De atrás Este Este diagrama De acá Me perdí Claro Que estoy viendo Cómo Se termina Equilibrando Ese diferencial De tensión O sea Yo Corto por acá Para analizar Yuravsky ¿Sí? Sí Esto Se te equilibró Con esto Bien Entonces lo único Que falta equilibrar Es esto Lo único Que me falta Equilibrar Es eso Perfecto Y eso Justamente Es esta flecha Que tengo acá Que se me Equilibra Con eso Claro En fuerzas Se te equilibra Pero Con No te genera Otro Momento más Ah Sí Bueno Vamos a Eso se equilibra En cuanto a fuerzas Y después tenemos Koji ¿No? Koji Entonces tengo Un tabo acá ¿No? Y eso también Quiere una cupla Creo que Hablamos más Que nada De fuerzas Porque es más fácil Ver que La resultante De esta fuerza Se te equilibra Con esta resultante De fuerza Pero todo Está siempre En equilibrio De alguna manera A veces Nos cuesta verlo Pero Si no está En equilibrio Colapsamos La física Vuelvo un segundo A la formulita Pasando a cosas Importantes Como me dijeron Acá en el chat La fórmula Juravsky Muchas veces Es conocida Como queso Sobre jabón Queso Sobre jabón Por si no nos Acordamos La fórmula De memoria Queso Sobre jabón El Q Por el aumento Estático Sobre el J Por B Es Como ya Ya dije La vez pasada Si utilice Habilidades de dibujo Estaría dibujando Un queso Y un jabón Ahora La otra opción Que me recuerda Acá Agustina Es que En muchos casos Dibujamos La J Dibujamos Escribimos La J Como una I Y escribimos Q Por S Sobre I Pero lo vamos a dar Weldy Y poner B I Porque si alguien Quiere usar La I Para los momentos De inercia Tiene que Transformar Esto En un Quiero ser Un buen Ingeniero Que es la Nomenclatura O No me sale El nombre De estas cosas Ahí alguien Me la va a tirar En el chat Con suerte El El Mograma O unas palabras Así Para acordarnos La fórmula De Juravsky Si queremos Utilizar I Quiero ser Un buen Ingeniero Porque si queremos Ser un buen Ingeniero Tenemos que conocer La fórmula Juravsky Y a la persona Que Facundo Que me preguntaba No deberíamos escribirlo En cirílico Estás más que invitado Es lo más correcto Que podrías hacer En este momento No sé cuánta gente Va a creer Entonces no quiero Esforzarlos Pero El cuatrimestre pasado En un parcialito Alguien me puso Lo calculo Según Juravsky Y fue Uno de los mejores Momentos de mi vida Así que esperemos Que se repitan Y que la gente Empiece a escribir En cirílico Ojalá pase Pero no vamos A forzar a nadie A hacer las cosas bien Memotécnica Gracias August Regla Memotécnica ¿Alguna otra duda? No 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 Gracias.